Rural Emprende que tiene como objetivo apoyar el emprendimiento y el desarrollo socioeconómico en la comarca de Ronda. La parlamentaria socialista Isabel Aguilera ha informado que ha presentado una pregunta a la mesa del Parlamento de Andalucía donde solicitan que se les explique en qué estado se encuentra la licitación y ejecución de las obras del Centro Sociosanitario. La Policía Nacional en Ronda ha organizado para este próximo fin de semana la primera edición de la Carrera Solidaria Ruta 091. La Fiesta del Aire de Arriate suma ya 17 ediciones y este año se va a celebrar los días 13, 14 y 15 de octubre. Para ello el municipio vecino ha organizado una gran variedad de actividades y conciertos entre los que se encuentran los Morochos de Betlid, Tributo a los Vítel, Planeta 80, Bombay o Dina Arriaza. También habrá numerosas actuaciones de artistas callejeros así como el tradicional concurso de pintura rápida al aire libre. Todo ello sin olvidar las tabernas que traen una buena representación de los mejores productos de la gastronomía de la comarca. Para conocer las novedades de este año hemos hablado con el alcalde del municipio. Es Francisco Javier Anet. Y bueno pues ya estamos totalmente con la fiesta en el aire que lleva una organización y una gestión pues bastante ardua y bastante tiempo, de bastantes días, de echarle muchas horas y que esperemos que evidentemente salga de la mejor forma posible. Ya nos queda solamente un mes y un día. El aire es una fiesta cultural, es una fiesta lúdica, es una fiesta que aglutina todo tipo de artes en la calle. Aparte también apuesta por la gastronomía, por la artesanía, por la música, por la cultura en definitiva. Pero es un revulsivo económico y turístico de primer orden. De hecho, ahora mismo en Arriate, los tres días de fiesta en el aire estamos teniendo del orden de 30.000 personas. Imaginad lo que puede llegar a ocasionar o lo que genera para un pueblo de 4.200 habitantes que en un fin de semana la visiten en torno a las 30.000 personas. Pues es un revulsivo económico y turístico grandísimo. Bueno, aparte de lo exponencial de conocer un pueblo que si no fuese por una fiesta así, pues no lo conocerían a lo mejor tanta gente. Tenemos bastantes cosas avanzadas. Es verdad que el cartel salió el pasado 1 de septiembre, después de un concurso de carteles de todas aquellas personas que han tenido a bien participar. Y la verdad que, bueno, es obra de un arriateño que, aparte, pues forma parte siempre de la fiesta en el aire, de DJ o de temas organizativos que algunas veces, pues, nos ha ayudado, que es Pablo Serrano Viña. Y que, bueno, pues, aparte de que ha hecho algunos carteles ya para la feria y fiesta de San Pedro, es el primero que hace para la fiesta en el aire. Y que, como he dicho, pues, es después de un concurso que se puso en marcha por parte del Ayuntamiento de Arriate, que han participado niños y no tan niños, personas mayores de todo tipo. Y que, después de valorarlo, un jurado profesional, pues, en este caso, fue el ganador de esta edición, que esperemos que las demás, pues, se mantengan y sigamos con este tipo de concurso, que creo que le da también amplitud a la fiesta. Y vamos dando todos los días, pues, prácticamente vamos dando uno o dos grupos que nos acompañarán en la fiesta en el aire. El último que se ha dado es un grupo que es conocido, sobre todo, por la gente más joven y, digamos, que le guste un poco más el flamenco, ese flamenco fusión, que es el grupo Morochos, que son dos muchachos que se han hecho populares en TikTok y, sobre todo, en Instagram. Y la verdad que creemos que va a poner su toque de flamenco y flamenco fusión en la tarde del domingo. Después, pues, hemos puesto ya algunos otros grupos, como puede ser Planeta 80, que es un grupo de versiones que nos acompañó el año pasado ya también y en otra edición anterior. Y que, bueno, pues, siempre ha gustado en Arriate y nos reclama también parte del pueblo. Tenemos también ya a uno de los grupos, digamos, cabezas de cartel, que es Bombay. Bombay es un grupo valenciano que vamos a tener la oportunidad de tenerlos en Arriate, que no suele hacer muchos conciertos por aquí, por la parte sur, por Andalucía, pero es verdad que les gusta mucho y creo que a la gente, pues, también más joven le va a gustar bastante. La Fundación Bodín ha presentado en Ronda Rural Emprende una iniciativa que, con la colaboración de los fondos del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, tiene como objetivo apoyar el emprendimiento y el desarrollo socioeconómico en la comarca natural de la Serranía de Ronda. Al acto, que tuvo lugar ayer en la sede de Apimeb, asistió la alcaldesa de la ciudad, María de la Paz Fernández, además de representantes de la Fundación, como Javier García Cañete, director de programas de la Fundación Bodín. También estuvo José Carlos Gómez Villamandos, consejero de Universidad e Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, además de Antonio Palma, secretario general de Apimeb. La verdad es que es una auténtica alegría que una fundación como la Fundación Bodín, que tuve la ocasión de conocer ya en proyectos anteriores, pues haya puesto su mirada en Andalucía, haya puesto su mirada en Ronda. Sabéis que desde el Gobierno de la Junta de Andalucía tenemos un compromiso muy grande con todo lo que es el emprendimiento, el desarrollo territorial, esa España vaciada que tenemos que llenar de oportunidades, que está ya llena de oportunidades, pero que tenemos que hacer que esas oportunidades sean visibles y que gracias a la colaboración institucional, a esa colaboración público-privada que hoy queda aquí representada, pues estoy convencido que será un éxito. Para la Fundación Bodín, después de 15 años impulsando el emprendimiento en el norte de España, llegar al sur nos hace una ilusión muy especial y que sea esta comarca la que pueda ser impulsada y transmitida por nuestra experiencia, pues nos hace de verdad especial ilusión. Agradecemos muchísimo más la acogida de todas las fuerzas vivas del territorio y de todo el mundo del emprendimiento. Así que muchísimas gracias. La parlamentaria socialista Isabel Aguilera ha informado que ha presentado una pregunta a la mesa del Parlamento de Andalucía, en la cual solicita toda la información sobre el Estado en el que se encuentra la licitación del nuevo sociosanitario que se quiere construir en la ciudad de Ronda. Ahora el equipo de gobierno del Gobierno andaluz tendrá 20 días para responder a los socialistas. Pero yo quería llegar al centro sociosanitario. Ese compromiso que ha adquirido la Junta de Andalucía y que la señora Fernández cogió la bandera en su momento de crear aquí en Ronda un centro de enfermos crónicos. Yo misma, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, pregunté a la consejera durante una sesión plenaria hace ya seis meses qué pasaba con el centro sociosanitario de Ronda. Todos ustedes saben que las obras comenzaron, las obras se paralizaron, allí se fue todo el mundo y allí lo único que queda es un hospital abandonado. Y nadie nos da explicaciones. Pues bien, la señora consejera en esa sesión plenaria me respondió que en apenas unos días, unas semanas como mucho, estaría la licitación. Y apuntaba a que podría ser una obra de carácter privado o una licitación de carácter privado para poner en marcha un servicio privado, que es por lo que apuesta el Partido Popular. Pues bien, a día de hoy ni hay licitación, ni pública, ni privada, ni hay nada de nada. Lo que hay son más mentiras de la señora Fernández sobre la mesa. Por eso nosotros no vamos a cejar en nuestro empeño y vamos a seguir presentando, ahora que se elaboran los presupuestos, vamos a seguir presentando enmiendas para que Ronda figuren los mismos con nombre y apellido. La Policía Nacional en Ronda ha organizado para este próximo sábado la primera edición de la conocida como Carrera Solidaria Ruta 091, cuya entidad beneficiaria será la Asociación de Lucha contra el Cáncer Ayuca. La prueba tendrá lugar por el núcleo urbano de Ronda y en ella participarán hasta 2.200 personas entre corredores, marchadores y niños. Así nos lo ha explicado a los micrófonos de 101 y de COPE Ronda el inspector jefe de la comisaría local de nuestra ciudad, que es Francisco Javier Cuellar. Hace ya unos años que se viene celebrando por parte de Policía Nacional, a lo largo del territorio nacional, distintos eventos deportivos, carreras solidarias. Policía Nacional, como es el servicio público de seguridad que somos, obviamente tiene muy en cuenta también los problemas de los ciudadanos, es una policía solidaria y por dicho motivo se vienen celebrando y se han venido celebrando eventos deportivos en los que, con un eje fundamentalmente solidario, se ha venido recaudando dinero que se ha derivado a distintas asociaciones y colectivos para ayudar al ciudadano. En el 2018 ya se aunó este tipo de eventos deportivos, que se ha realizado por parte de Policía Nacional, bajo la denominación de Ruta 091, y bueno, este año por primera vez lo vamos a hacer en ronda. Yo me incorporé aquí desde la comisaría el 27 de diciembre. ¿No llevo un año? No, no llevo un año todavía, camino a los nueve meses. Y bueno, entre las distintas cosas que quiero llevar aquí a cabo por parte de Policía Nacional, aparte de, obviamente, el acercamiento que supone este tipo de eventos deportivos de cara a la ciudadanía y una policía cercana, como así estamos, que es el servicio público, pues tenía muy claro que quería llevar a cabo este tipo de actividad en ronda. Desde el primer momento yo lo comenté con compañeros y se sumaron directamente al carro de la organización. Lo hablé con la señora alcaldesa, obviamente, que desde el primer momento me mostró su total apoyo y predisposición a facilitar las cosas para que pudiéramos llevar a cabo la carrera aquí en ronda. Con la Consejería de Deportes, por supuesto, a la cual agradezco toda la colaboración y el patronato de deporte de aquí en ronda para poder llevar a cabo la misma. Como decía, el eje fundamental de este tipo de carreras es solidario. Este año aquí en ronda, que es la primera edición, hemos escogido a la asociación Ayuca, de lucha contra el cáncer, que creo que casi todo el mundo conocerá aquí en ronda y la comarca. El Club Deportivo Ronda está a punto de comenzar la temporada 2023-2024 que coincide con el centenario de su creación. Empezará afuera, concretamente, en el llano del Perchel este fin de semana, que viene con un equipo reforzado que aspira a todo dentro de la categoría y que seguirá en el banquillo un año más contando con Jonathan Kliemen, en esa doble faceta de directivo y entrenador. Volviendo un poco a la normalidad, el equipo lleva ya un mes prácticamente entrenando y terminando la pretemporada, de ir poco a poco cogiendo el ritmo para empezar la nueva temporada y muy contento, la verdad. Poco a poco, la verdad, que se está creando una plantilla muy competitiva. Al final han venido jugadores nuevos, que el año pasado no estuvo avueltos, Jonathan Manzano, que también estuvo hace dos temporadas, el año pasado tampoco, y otro futbolista que, aunque esté en Merilla, va a venir los fines de semana y va a formar parte de la plantilla. Tenemos también ahí a varios futbolistas, que bueno, que a Joe, por ejemplo, que empezó ayer a entrenar, no sé si se quedará al final o no. Al final, pues bueno, tenemos una plantilla un poco más completa que el año pasado y creo que más competitiva en ese sentido. El tiempo previsto para mañana en la serranía de Ronda es de cielos parcialmente cubiertos. Las temperaturas se mantienen, la máxima será de 28 grados y la mínima de 17. El viento soplará a una velocidad de 12 kilómetros por hora y la humedad relativa en el aire es del 24%. Esto es todo por hoy. Ya saben que pueden seguir informados en 101televisión, 101televisión.es y en nuestras redes sociales. Que tengan una buena noche. Ok.